¿Qué haces aquí a estas horas todavía? Pues mire, ahora que todo el mundo llegó temprano, no llega mi relevo. Ay, Chihuahua. Siete de mañana, 19 minutos, 42 segundos. Está temblando. Vamos, Martín, tranquilos. Ahora se pasa. No corran. Señora, no se vaya a caber. Sigue temblando un poquitito, pero, pues, háganme tomando con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Hola, amigos de Buya Lince. Soy Héctor Núñez y hoy me encuentro desde el Centro Cultural Tlatelolco en donde se llevó a cabo la conferencia de prensa y la alfombra roja de 719, la nueva película de Jorge Michel Grau. En esta película vamos a ver la historia de un grupo de personas que lamentablemente se quedaron atorados debajo de los escombros de un edificio en Tlatelolco después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que nos pueden contar acerca de esta película. Creo que es un momento importante, evidentemente por el aniversario y la conmemoración de los 31 años. Sin embargo, es importante que la gente, ¿no?, voltee a ver su historia y entienda un poco lo que ha estado sucediendo. Esta película está narrada de una perspectiva interesante, digamos, ¿no? Te obliga un poco como espectadora a ver y a sentir. Y creo que eso es lo que necesitamos hoy en día en nuestro cine, un poco más de carne, un poco más de sensación. La verdad, porque sí tenemos como, pues, expectativas muy altas, la verdad, en esta película. Aparte, como ya lo mencionaste, es un aniversario, ya se ha visto el producto final, la verdad es que hemos escuchado muy buenos comentarios y pues nada, ahora sí que venimos a compartirla con todos y pues a disfrutarla. Creo que la película es una buena oportunidad para recordarle a la gente de que los mexicanos nos podemos unir, no importa lo que pase, ¿no? Entonces, pues, a ver, espero que la disfruten, espero que se la pasen muy bien. Y es una fecha muy especial para millones de mexicanos, no solo los que vivimos el terremoto en su tiempo, sino para las nuevas generaciones, ¿no? Presentarlo aquí en uno de los epicentros más fuertes, también tiene un significado especial para mí personalmente, porque yo viví en Tlatelolco muchos años. Nosotros llegamos aquí en el 67 cuando Bruno nació y vivimos en 68, muy de cerca, precisamente atrás del edificio Chihuahua. Ahí vivíamos en el edificio Colima. Y Rojo Amanecer sucedió aquí también. Entonces, regresar ahora, algunos años después, a exhibir esta película, me parece... me siento afortunado, me siento honrado, me siento muy confiado de que le va a gustar a la gente también. Las penas que a mí me matan, son tantas que se atropellan... Me llamó particularmente la atención esta metáfora afortunada. Vea al país como este edificio de los malos y la confrontación, no sometida a la demagogia, es decir, los buenos son los pobres y los ricos son los malos, gratuitamente. Pero que es una confrontación, o ver el patronal, que se da el lujo de que estén compendidos y empatados, sin diferencias económicas, porque simplemente son los seres humanos aplastados. Esto me llamó mucho. Esto se conoce mucho por la crónica del señor Jacobo Sabludowsky, pero había mucha gente. Estaba todo Radio Educación trabajando, digamos, informando, dando notas. Radio UNAM, todos estos clubs de radio aficionados ayudando, apoyando, haciendo que las cosas salieran. Entonces, de ahí nos nació la necesidad de contarlo desde esa perspectiva. Y la otra era, cómo vamos a contar una historia de un suceso que nadie ha vivido, que nadie ha estado en esa circunstancia y que todo el público diga, justo así se ve. Entonces, a partir de ahí tejimos nuestra línea de ficción con la línea de los hechos reales para sustentar y darle cabida y darle como volumen a la historia. Creo que es una película testimonial y también sirve como homenaje a todas las víctimas que murieron, no sólo porque no se les pudo rescatar a tiempo, sino también gracias a actos de corrupción muchos edificios se cayeron, edificios que tenían que haber tenido especificaciones muy claras para ser construidos. Fueron hechos casi, casi como de papel, gracias a las corruptelas que hemos vivido desde que yo me acuerdo. Y todavía seguimos esperanzados en que algún día van a terminar. Nosotros, muchos mexicanos, que somos la mayoría buenos, todavía tenemos esa esperanza, no la perdemos. Me parece que es una analogía formidable de lo que dos vidas completamente opuestas entre sí pueden decirse, pueden confrontarse. ¡Crees! ¡Crees! Por favor! ¡Perapeuta! Gracias por ver el video.